Garantías sobre resultados. La garantía que les puedo ofrecer es que damos un trabajo serio, que planeamos muy bien la cirugía de cada paciente, que nos hemos entrevistado con el paciente por lo menos tres veces antes de la cirugía, y que estudiamos muy a fondo los videos y las fotografías que hacemos para tener en cuenta los factores que son determinantes en los resultados de la cirugía. Sin embargo, hay factores que se escapan del control del médico, como es una inflamación exagerada, como es enfermedades que pueden existir y que son imposibles de detectar antes de la cirugía con todos los exámenes que nosotros pedimos, tanto de laboratorio como de radiografías y también que el autocuidado del paciente no pueda asegurarnos. ¿Qué significa? Que yo les recomiendo que siga en unos comportamientos de vida que van a dar mejores resultados en su cirugía de nariz. Sin embargo, no puedo yo estar seguro de que usted los cumple completamente. Esa es la razón por la cual no se da garantía sobre resultados de la cirugía.